Rápido contextualizar a los que acaban de llegar. Este es el Fondo de Orientación Laboral para Personas Interesadas en Medicina Clínica, que hay mucho más allá de las típicas opciones que tenemos a simple vista, que son internado, clínica y hospital. Que estamos haciendo este sorteo, que veréis al lado de cada ponente o ahora al lado mío, cuál es el procedimiento que tenéis que seguir. Nosotros somos Cúas Veterinarias, que es una escuela de formación. Venimos a revolucionar la manera de enseñar y hacerla de la mejor manera posible, de la manera más práctica. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque luchamos para que el veterinario tenga la máxima accesibilidad a la formación y lo hacemos tanto haciendo formación convencional como muchísima formación gratuita. Aquí podéis ver todas las plataformas en las que nosotros os ofrecemos contenido gratuito, además a diario. Y que todos los que nos conozcáis del Zoom, de Zooms anteriores, sabéis que estamos poniendo cada vez un contador hacia atrás. Y hoy en primicia os vamos a desvelar qué es este contador. Los que habéis estado en la última charla ya lo sabéis. Y es que es la buena manera de aprender la veterinaria y lo hemos hecho en forma de un posgrado de medicina interna. Pero, ¿por qué os contamos esto? Bueno, pues súper fácil y súper rápido. Es porque estamos cansados de que haya la típica manera de formar la supermagistral, la que llevamos haciendo estos cinco años de universidad. Excepto algún profesor que lo hace así un poco más innovador. Y lo hemos hecho a partir de diferentes y nuevos métodos de aprendizaje, como es el aprendizaje basado en problemas, casos clínicos reales, que es lo que realmente nos va a servir el día de mañana en la clínica. Y el team-based learning, que es también otra cosa que nos va a servir en la clínica, que es porque trabajamos en equipos, hacemos red, compaginamos las ideas de los demás y comentamos descasos, etc. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Para que sepas que tenemos un posgrado ya. No, sino porque estamos buscando founders para trabajar con nosotros. Es decir, estamos buscando personas que les interese colaborar con nosotros y darnos, ahora te explico cómo lo haremos, pero un feedback, ¿vale? Te explico primero un poco el posgrado por encima y luego cómo haríamos esto para ser los founders. Vale, perdón. El posgrado son nueve meses de formación, es 100% online, con todo lo bueno de lo online y todo lo bueno de lo presencial. Tenemos los mejores ponentes, nueve diplomados, residentes, acreditados de ADEPA. Damos esquemas de actuación que son protocolos por cada una de las lecciones para que lo podáis tener siempre a mano. Y, lo que he dicho, las mejores metodologías de aprendizaje, las aplicadas a la clínica diaria, las que tienen sentido. Y siempre lo hacemos a partir de casos clínicos, lo resolvemos, nuestras clases son dinámicas, hacemos muchos ejercicios interactivos, estáis constantemente tutorizados, hacéis trabajos en equipo, tenéis estos protocolos de actuación que al final es... Vale, sí, muy bien. Lo que he dicho al principio de la ponencia, pues me viene un animal y no me viene con un cartel aquí de buscan los apuntes de tal. No, te viene por un signo clínico que tienes que abordar y quizá luego ya puedes buscar en esos apuntes. Nosotros os damos ese protocolo, nosotros os damos ese link hacia los apuntes de, ¿no? Aparte de los apuntes de, obviamente. Y luego, siempre os damos las pruebas diagnósticas en la entrada de resolución completa, bla, bla, bla. Eso ya os lo explicaríamos más concretamente. Pero, ¿por qué os decimos esto? Porque vamos a lanzar ahora la primera edición. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos que es un posgrado súper completo, lo que queremos es, y lo que nos falta, es la herramienta del feedback de los alumnos. Nosotros no somos alumnos, los ponentes, a pesar de que sean geniales, no tienen la capacidad de ver este posgrado como un alumno y queremos ser perfectos y tener vuestro feedback. Porque al final, ¿para quién va a ser? Para vosotros, ¿no? Entonces, estamos buscando estas personas que quieran colaborar con nosotros y formar parte de estos founders. ¿Con qué intención? O sea, ¿cuál es el trueque, no? Bueno, nosotros os daríamos este curso con una oferta desmesurada, podríamos decir, con el mayor descuento que va a haber en un posgrado, a cambio de feedback y un estrecho contacto entre nosotros. Es decir, que nosotros os podamos preguntar, que podáis responder algunos formularios, que nos digáis, mira, esto me ha gustado más, esto me ha gustado menos. ¿Y cuál va a ser el cambio? Todas esas cosas que se hagan de cambios en el posgrado, que la idea es que sean los mínimos, todos esos se os van a hacer llegar una vez hayan sido corregidos y con garantía de reembolso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si por cualquier cosa quieres para el posgrado, no pasa nada, se te devuelve todo lo que no hayas usado. Entonces, si os interesa y va con vosotros, os hemos dejado este QR y pasaremos ahora el link por el chat para que sepáis, bueno, para que rellenéis un formulario y nosotros os podamos contactar, tenéis alguna pregunta, queréis más información, lo que sea, bueno, rellenar este formulario y lo hablamos, ¿vale? Y no me enrollo más, para participar en el sorteo lo tenéis aquí a mi lado, que básicamente es publicar una story, etiquetar a QASBED y Beds and Rolls. El más original será posteado al final y vosotros lo votaréis, es decir, ya podéis ser originales. Y ahora empezamos con las preguntas, recordad que podéis hacer las preguntas por el chat y que todos vais a ganar un QASGIF. Os dejo con la ponencia, acabamos de haber internado residencia, vamos con emprendimiento y el siguiente es clínica diaria y hospital, ¿vale? Así que empezamos por Aida, bueno, bienvenido chicos, Adrián, Aida y Paula, ellos nos hablarán de emprendimiento, ¿vale? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Paula, tú estás en silencio. No sabía que podía hablar, hola. Bueno, pues si queréis empezamos por Aida. ¿Qué tal? Venga. Pues en primer lugar, nada, quería daros las gracias a todo el equipo de QASB por dejarme colaborar hoy en este directo que me hace especial ilusión. Qué guay a ti. Soy Aida y puedo decir por fin que tengo mi clínica veterinaria, después de muchos años de darle vueltas al coco. Aquí estoy hace ahora seis, siete meses. Y nada, os resumo en cinco minutillos un poquito cuál ha sido mi trayectoria laboral y qué es lo que ha hecho, qué me ha motivado para llegar aquí a donde estoy hoy en día. Yo sí que durante la carrera, hace ya 12 años, tenía muy claro que quería hacer medicina, quería hacer clínica de pequeños y así lo orienté. Una vez acabé, pues fui directa a trabajar en hospital, pero sí que es verdad que esto, os lo quería comentar porque a mí me ha ayudado mucho personalmente. Siempre he trabajado, desde los 15, 16 años he trabajado mucho en hostelería, de acá, de cara al público. Y a mí personalmente me ha dado herramientas para trabajar al cliente, que creo que a veces tenemos esta carencia, que es un tema muy complicado y que no se trabaja lo suficiente. Y nos centramos en la medicina, pero a veces el hándicap viene cuando tenemos que lidiar con el día a día y que a veces es una parte que cuesta. Entonces, a mí me ayudó muchísimo no tener que pensar en esto cuando ya fui veterinaria. Y empecé a trabajar en hospital, muy cañero, con mucho volumen de trabajo, lo pasé bien y mal a la vez y aprendí muchísimo. En poco tiempo, trabajando de guardia, con un equipazo de compañeros que a día de hoy son amigos míos y que los he hecho un poquito de menos. Y bueno, pues en poco tiempo fuimos a tope, aprendimos un montón, teníamos muchas responsabilidades. Entonces, luego pasé a trabajar de día como responsable de turno, que esto sí que me dio herramientas para gestionar personal, que a día de hoy me ha venido muy bien también. Y bueno, va pasando el tiempo, cursé un posgrado en medicina interna y me formé también en ecografía abdominal, que es lo que más me gusta y lo que más intento hacer ahora. Y bueno, pues fue pasando el tiempo, fui mamá y se complicó un poquillo la conciliación, porque en hospital, pues mientras podáis, yo os aconsejo que aprendáis todo lo que podáis, que le deis caña. Pero sí que es verdad que llega un momento que, bueno, en mi caso, la conciliación fue complicada, ¿no? Turnos muy largos, teníamos que salir a las 9 y a finales a las 10, a las 11, todos los días. A veces, y ya no hacía guardias, pero de vez en cuando sí que tenía que hacer guardias. Y bueno, intenté, se me activó aquí un demónico que me decía, ¿por qué no necesitas otra cosa? Vamos a intentar conciliar un poquito mejor, ¿no? Total, que ahí fue cuando hice el salto, fueron creo que 5 o 6 años de hospital y valoré la opción de hacer clínica, pensando que estaría algo más tranquila. Y así lo hice, busqué trabajo en clínica, pensaba que no iba a trabajar tanto la medicina interna y fue todo lo contrario. La verdad que fue una etapa súper bonita, ahí fui madre por segunda vez y conciliaba un poquito mejor, la verdad. Y descubrí el trato cercano con la gente, ¿no? Porque hasta ahora en el hospital haces medicina muy chula, medicina de urgencias, pero pierdes el contacto. En la clínica, pues apareció el veterinario de cabecera, ¿no? Que sin dejar de lado la medicina interna, sin dejar de lado la ecografía abdominal, pues creé como un vínculo con las familias que fue muy bonito y la confianza y bueno, fue una época muy guay. Pero aún y así, yo siempre en mi cabeza tenía el rumrum de decir, vamos a ver, si yo estoy trabajando para otros como si fuera para mí, porque yo nunca he podido salir por la puerta y decir, vale, desconecto, ¿no? No sé si hay alguien que lo pueda hacer, pero en mi caso nunca ha sido así. Siempre he intentado mejorar las cosas, apostar por la clínica y aunque a veces, y a veces no, haya habido reconocimiento, pues como que no era suficiente, ¿no? No acababa de conciliar, habían turnos partidos. En mi cabeza también se activó como el chip de decir, bueno, ¿y por qué tengo que trabajar los sábados? ¿Y por qué no se intenta hacer algo diferente, no? ¿Es posible realizar clínica y hacer lo que te gusta sin estar todo el día trabajando y conciliar y vivir la vida también? Y bueno, hablé con mi jefe, les puse mis dudas y sí que es verdad que él no contemplaba estas opciones. Hay gente que le cuesta un poco más cambiar esto, ¿no? Total, que empecé a buscar, a formar la idea en mi cabeza, a buscar traspasos de negocios y fue súper rápido. En dos meses surge una oportunidad de un negocio que no que no fuera bien, sino que no era el modelo de negocio que yo tenía en mi mente, pero pensé, bueno, pues podemos aprovechar para dar la vuelta, girarlo y hacer las cosas de tu manera. Y bueno, de ese día han pasado ya siete meses. Hoy día puedo decir que tengo mi clínica, que trabajo de lunes a viernes, que los sábados no se abre y no pasa nada, que la gente está acostumbrada y de momento estoy yo sola como veterinaria, tengo un compi del hospital donde trabajé, que se ha venido conmigo y que ha sido clave en este proyecto, que Marc, desde aquí te doy las gracias por todo. Y trabajamos siete horas al día, seis, siete horas al día. ¿Quién me ha dado esta clínica a mí? Libertad. Sobre todo libertad. Salgo por la puerta y no dejo de pensar. Tengo otros quebraderos de cabeza de empresario. Esa es otra historia, ¿no? Pero si un día llego un poco más tarde no pasa nada, gestiono mi agenda. La gente se ha acostumbrado súper bien a los horarios. Y si no estoy yo, sí que es verdad que llevo el móvil para aquellos clientes así más cercanos, pero hay hospitales a cinco minutos, no pasa nada. Y la verdad que nos está yendo súper bien. O sea que, bueno, es una opción más. Yo he luchado por lo que creía que se podía cambiar y creo que de momento no tengo pena, la verdad. No sé si esto puede ayudar a alguien y bueno, luego ya hablamos sobre preguntas. Claro que sí. La gente ya puede empezar a preguntar, pero la verdad que enhorabuena porque no es común escuchar a un veterinario que diga estoy contento con mis condiciones y además, bueno, eres un claro ejemplo de que se puede luchar para compaginar lo que te gusta con esas condiciones que a ti también te encajan. Así que, qué guay. Pues ahora le damos paso a Adrián y luego en todo caso ya podemos responder las preguntas que vayan para cada uno después de Adrián y Paula. Vale, ¿se me oye bien? Vale, bueno, a mí se me da bastante mal lo de presentarme, pero bueno, hay algunas cosas que me ha gustado mucho que ha dicho Aida, que las podemos comentar luego quizás todos juntos, sobre todo la parte de trato con el cliente, ¿no? Que quizás es una de las cosas más olvidadas en nuestra formación como veterinarios, pero trabajamos con una medicina privada, por lo cual sabemos que siempre es un tema de conflicto y yo tengo un posgrado en etología clínica y me gustó mucho porque el módulo final hablaba desde un punto de vista de la psicología a la hora de cómo damos las noticias, cómo exponemos los casos, la inversión que hay que hacer de dinero y todo esto, lo que determinaba eso, que nuestros clientes accedieran o no a seguir los tratamientos, a aceptar las pruebas, es decir, los resultados de los estudios eran brutales y yo me acuerdo de ese día en el posgrado y decir, ¿y esto por qué nos está enseñando en la carrera cuando es algo con lo que tienes que lidiar desde el primer momento? Entonces, bueno, eso me parece muy interesante que si queréis luego, pues entre todos y las preguntas podemos hablar de ellos, ¿no? Yo, bueno, un poco también como ella, desde muy pequeño trabajando en el negocio familiar, en cuanto pude, puse a trabajar por cuenta para otras personas, en diferentes hostelería de noche, tiendas de ropa, todo lo que me permitía compaginarlo con mis estudios, también estuve en el tema de investigación, con roedores y todo esto, y como a final, a mil diados de la carrera, mi caso es un poco más el del proyecto de marca personal, ¿no? Y cómo crear una marca personal tuya, que al final es extrapolable a muchísimas cosas, tanto a montarte tu propia clínica luego, como a compaginarlo con otros restos de actividades. Entonces, en mi caso yo vi que había una necesidad de divulgación en redes sociales que no estaba ocupando el sector veterinario en ese momento, y yo empecé hace como siete años y pico a divulgar en redes sociales, es decir, hace ya bastante tiempo, y, bueno, sobre la marcha fui adaptándome porque tampoco tenía ningún referente al cual acceder en cuanto a divulgación veterinaria y en cuanto a formación de marketing y todo este tipo, ¿no? Entonces, obviamente, pues como cualquier tipo de emprendimiento, también el de las redes sociales, pues implica piedras en el camino, implica incertidumbre, implica no saber muchísimas cosas, implica en muchos casos luchar contra tu propio sector, porque tu propio sector es el propio que en muchas ocasiones te ataca, y esto creo que también tenemos que hablarlo, que nos hacemos demasiado daño entre nosotros, sobre todo cuando alguien hace cosas nuevas, ¿no? O por ejemplo puede decir, uy, y estos horarios que tienes tú, y cómo puedes permitirte esto, y cómo esto, y cómo lo otro, y estas críticas, que no suelen ser constructivas, suelen venir desde el propio sector, en vez de decir, oye, ¿cómo has hecho tú para lograr tener estos horarios en la clínica? O ¿cómo has hecho tú para poder lograr compaginar esta actividad online, o vivir únicamente de esta parte online, ¿no? Creo que si le damos un poco la vuelta, nadie de los que estamos emprendiendo, tenemos ningún tipo de problema en dar nuestra humilde opinión y ayuda a nuestros compañeros, o sea, hay sitio para todos, entonces creo que también eso es una cosa importante a abordar en el mundo del emprendimiento, ¿no? Al final, en mi caso, pues bueno, poco a poco fui creciendo mi marca personal, quiero hacer bastante hincapié en que todos, absolutamente todos y todas, tenemos un factor diferenciador de los demás, y al final, cuando eres una marca personal, eres tu propio servicio, tu propio negocio, entonces es importante detectar eso que nos diferencia del resto de compañeros y potenciarlo, es decir, a algunos se les dará muy bien el hablar en cámara, a otros el hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y al final eso es lo que conecta con la gente, y yo concretamente mi TFG veterinaria fue de redes sociales en el sector veterinario y pude ver cómo los veterinarios nos empeñábamos en mostrar en redes sociales, por ejemplo, cosas que al cliente no le interesaba absolutamente nada, y viceversa, entonces había como un choque ahí de que, por eso muchas veces no funciona nuestra presencia online, porque nosotros pues queremos enseñar esas cosas más técnicas, ese vocabulario más específico, y que eso pierde totalmente el foco del cliente, ¿no? Y es que al final el tema del emprendimiento online y de la marca personal está relacionado, como decía, desde poder vivir únicamente, de crear tu marca y establecer tus servicios online, asesorías, lo que sea, a extrapolar esa marca personal a, hola chicos, me he montado una clínica presencial, esencial, podéis venir aquí y os puedo asegurar que cuando tenéis la marca personal consolidada funciona y la gente va allí al negocio físico, yo estuve un año en Valencia y lo que más me sorprendió fue eso, aterrizar en una ciudad nueva, montar un consultorio y el primer día tener gente que venía al consultorio únicamente porque yo ya había formado a ese tipo de cliente que yo quería atraer a la consulta, que esto es muy importante entender que no hace falta querer a todo tipo de cliente que tenga una mascota, sino al que a ti te interesa, porque va a ser menos que bradillos de cabeza, van a poder entender mejor tus horarios, tu forma de trabajo, etc. Entonces, esto también es un poco cambio de chip, no necesito a todo cliente que tenga mascota, sino al que yo estoy buscando concretamente. Y luego, por ejemplo, cuando haces una especialidad, como hablabais en el anterior de esto, un posgrado, una diplomatura, al final tu marca personal consolidada, bien sea de cara a votos veterinarios o al cliente final, obviamente eso te va a atraer servicios a tu especialidad. Un poco así el resumen de mi parte, que no me quiero enrollar. No, qué guay. Han salido cosas súper interesantes que yo creo que no se piensan así de primeras. Qué guay, chicos, de verdad. Paula, si quieres pasamos contigo, porque ya se van acumulando preguntas y así tenéis también un ratito para responder. Vale, bueno, yo soy Paula. Yo me gradué en 2017 en la Universidad Católica de Valencia y, bueno, yo la verdad que terminé muy perdida. No me gustaba nada de la veterinaria, no me veía reflejada en ningún sitio. O sea, yo ya solo quería meterme en Bellas Artes, o sea, no encontraba ni lugar. Y entonces decidí viajar un poquito, tomármelo con calma al graduarme ese verano. Pero bueno, viajé un mes porque llegué a Canarias y encontré un sitio que ponía rehabilitación, medicina tradicional china y dije, uy, ¿esto qué es? Y nada, entonces empecé a trabajar ahí y me enamoré. Entonces yo me dedico a la rehabilitación y concretamente me especialicé en medicina tradicional china en la Chi University, que la sede está en Florida, pero puntualmente hay sede en Europa, en ese año era en Madrid, ahora creo que está en Irlanda, no lo sé. Entonces me especialicé en medicina tradicional china, terapias naturales, todo un mundo un poquito más alternativo y encontré mi sitio. Luego me contactaron de otro centro al que yo admiraba, también allí en Canarias, en Gran Canaria. Me mudé a Gran Canaria para continuar trabajando y aprendiendo. Esa experiencia fue lo mejor porque tuve una maestra maravillosa, pero yo ya llevaba un tiempo viendo cómo es la forma mía que me gusta de trabajar, porque me gusta tomarme mi tiempo con cada paciente, dedicar algo muy personalizado y veía que ahí entrabas en una dinámica de corre-corre con lo que decía Aida, horarios muy complicados, porque es tu pasión, pero tampoco te puede matar. Entonces hay que saber compaginarlo. Y eso me empezó a agobiar muchísimo, sobre todo la conciliación con mi día a día, para tener tiempo para mí, porque yo al final me veía que estaba fuera de mi ciudad, pero no lo disfrutaba. Entonces, poco a poco ya se presentó la oportunidad de volver a Valencia, que yo soy de Valencia, y decidí abrir mi propia clínica que se llama Vibra Veterinaria, que la llevaba imaginando en mi cabeza muchísimo tiempo y la verdad que ahora vamos a hacer un año. Estoy súper contenta porque me lancé a la piscina con todo, la maquinaria y con todo lo posible, pero está yendo súper bien. Es cierto que no necesitas a todos los clientes, o sea, a todas las personas que te pasen por la puerta, porque necesitas tener también una calidad emocional. Y entonces, a mí, sinceramente, esto es lo que me ha permitido disfrutar de mi trabajo, poder decidir yo mi tiempo, cómo quiero trabajar, con quién quiero trabajar. No es que tuviera ningún problema con ninguno de los equipos con los que he trabajado, he sido súper feliz, pero tengo muy claro cómo quiero hacer las cosas y no quiero matarme de morir de éxito, que dicen, o de carga de trabajo y de preocupaciones. Entonces, nada, me lancé con esto, es un centro únicamente de rehabilitación, no hago nada de clínica, no sé hacerla, ni me gusta. Yo eso todo se deriva y trabajamos en equipo, se colabora con otros veterinarios y ya está, porque para mí creo que el futuro está un poquito en la especialización y en la comunicación entre veterinarios, que mucho miedo, mucho, mucho miedo y nada, y ya está, eso hice. Muchísimas gracias, Paula. Pues es muy guay porque creo que los tres, así como factor en común, sacaría que sobre todo habéis adaptado vuestro trabajo, o sea, en general las condiciones de vuestro trabajo a las que vosotros queréis poner y queréis para vosotros, en vez de adaptaros vosotros para las condiciones que pide, pues quizá el mercado o lo que sea, y creo que es muy guay estas estrategias y que son tres totalmente distintas. De hecho, hay una pregunta que dice, hay mucha competencia a la hora de abrir una clínica, etcétera, y, por ejemplo, Adrián ya ha comentado que quizá la estrategia era dejar muy claro al cliente quién es su cliente, pero, por ejemplo, bueno, sí, obviamente Adrián, si quieres añadir alguna cosa más, pero si Aida, dime, perdón. Desde los principios un poco de empresario básico, empresaria básica, sabes que tu negocio lo primero que tiene que tener para funcionar es un factor diferenciador al de la competencia en este sentido, ¿no? Entonces, quiere decir, si estás poniendo una clínica realmente cerca de la otra, seguramente, aunque a lo mejor no lo veas, os estáis diferenciando en algo y hay algo que uno tiene y que el otro no, que no quiere decir ni que sea ni mejor ni peor, Pues a lo mejor una puede ofrecer, por ejemplo, ese servicio extra de medicina tradicional china o tiene servicio de etología y la otra no, que es un servicio menos convencional, o la forma de trabajar en los horarios, si tienen tienda, la parte de tienda también puede ser, es que hay muchísimas cosas en las cuales te puedes diferenciar de tu competencia, ¿no? Yo qué sé, depende qué revisiones facilitar también ayudarnos de la tecnología para según qué revisiones de pacientes que a lo mejor la otra no lo hace y tienes un tipo de cliente que pues tiene la vida más ajetreada y le interesa ese tipo de revisión que el animal porque no puede perder tanto tiempo en desplazarse. Entonces, al final, la clave, tanto en algo físico como en algo online desde mi punto de vista es el factor diferenciador. Qué guay. Entonces, quizá recomendaríais a estas personas que os preguntan esto como pensar primero en cuáles son sus necesidades y luego a partir de ahí construir el punto diferencial y a partir de ahí construir o generar ese emprendimiento. ¿Cómo lo pautaríais vosotros a alguien que quiera seguir vuestros pasos o unos pasos parecidos? Hombre, yo pienso que para mí es muy importante primero no lanzarte a tener tu propio negocio es muy importante yo creo que trabajar en otros sitios y trabajar con equipos. Ahí aprendes. Es verdad, si tú has sido un peón y has tenido tu equipo y aprendes a comunicarte, a trabajar y demás, luego sabes gestionar mucho mejor y si vas a tener algún empleado o alguien que te ayude en la clínica tú ya has pasado por ahí. Entonces, sabes cómo no, quieres que te traten, cómo, qué te hace feliz. Yo, por ejemplo, es una tontería pero hay una chica ya, un auxiliar aquí conmigo, media jornada y el día de su cumpleaños lo tiene libre y es que eso hace muy feliz y a mí me lo hicieron y dije, pues esto va a pasar en mi clínica también, sabes. Entonces, antes de nada hay que aprender, hay que moverse y hay que trabajar en otros sitios y ahí te darás cuenta de qué quieres tú incluir o no quieres incluir en tu próxima clínica o emprendimiento o en lo que sea. Qué guay. ¿Queréis añadir algo? Si me permite, sí, añado en mi caso, estoy de acuerdo tanto con Adrián como con Paula, creo que lo más importante, creo que es un error empezar directamente emprendiendo sin ver un poquito qué es lo que hay, todo lo que tienes por aprender. Creo que la medicina veterinaria es complicada, que hay que estudiar un montón y una vez tienes claro cómo se hace la medicina, y te decides a emprender, no tienes que pensar en esa parte, que en mi caso ha sido clave. No le he tenido que dedicar tiempo, imaginaos que salgo de la carrera, montó una clínica y tengo que estar pensando cómo curo a este animal o qué protocolo hago a la vez que gestiono las facturas, a la vez que cuido al personal. Entonces, esta parte ya estaba trabajada y creo que es muy importante darle caña, estudiar, decidir qué es lo que a uno le apasiona y lo que decía Adrián, sobre todo, qué te diferencia. En nuestro caso, tengo súper claro, nosotros tenemos competencia, hicimos un estudio de mercado, pero cuidamos mucho, mucho, mucho el trato del cliente. La gente está encantada en todos los sentidos. No somos los más baratos, estamos incluso por encima del mercado y nos diferencian dos cosas. Una, hacemos medicina de calidad, no entra un cliente que no quiera hacer cosas, podemos intentar ayudarle, pero digamos que el boca a boca, lo que han difundido aquí en el pueblo es que se trabaja bien y que se hacen las cosas como se tienen que hacer y que tenemos los recursos. Y luego el trato, preocuparte mucho el seguimiento, que esto cuesta mucho esfuerzo, pero si se trabaja y lo haces bien por lunes a viernes, pues el fin de semana puedes descansar y ya está. Qué guay. Y vosotros, si sabéis también, entiendo formado, antes de emprender esta empresa, como tú decías, de hacer un business plan, etcétera, supongo que habréis tenido que estudiar también para eso, ¿no? Yo sigo. Yo también sigo. Sí. Con casa ayuda familiar, mi marido es empresario y me ha dado caña y bueno, hemos tenido que estudiar al inicio, pero también es verdad que ayuda mucho el trabajar muchos años en clínica, conocer los proveedores, ya teníamos todo negociado, nos conocen todos los comerciales, es que no venimos de cero, ya tenemos voz para decidir según qué y luego tienes que formarte evidentemente que salgan los números, que es importante. Yo añado que si quieres, si lo que te interesa más es, por ejemplo, llevar la parte de gestión, emprendimiento y todo esto y dejar un poco más de lado la parte de medicina, que no dejas de ser veterinario por ello y todas estas cosas que la gente se pone las manos en la cabeza, ¿no? Creo que es importante no solo sí tener experiencia dentro del sector, pero creo que es muy importante, pues como decía Paula también, ¿no? O sea, qué tipo de trato te han dado en otros trabajos, cómo te han tratado como trabajador y en diferentes empresas, obviamente eso te va a dar ese feedback, ¿no? De exactamente eso, yo quiero esto, yo no quiero esto, cómo puedo conseguir poder darle a mi empleado ese día libre por su cumpleaños. Yo me acuerdo cuando al principio se montó Mundo Animal y de crear la empresa online, pues de los primeros meses cogí una casita rural, nos fuimos con el equipo allí para hacer un poco de fin de semana de equipo, fuera de trabajo, en un ambiente mucho más distendido, ¿no? Que es algo totalmente opcional, pero era algo que a mí me gustaba y echaba siempre en falta, ¿no? El que te escuchen también cuando eres un trabajador que parece como que nunca se te escucha aunque se te pregunte, pero no se te escucha realmente, ¿no? Entonces al final es verdad que todo eso te va dando unas tablas a la hora de lo que quieres y lo que no quieres. Hay que tener cuidado con el tema de emprender porque aunque es cierto, como dice Aida, que te da mucha libertad, a lo mejor no al principio, pero sí lo vas formando todo eso para cuadrarte esos horarios, es fácil también y aquí hay una persona que te absorba el hecho de algo que te gusta, de que pasas muchas horas estás haciendo porque esto, porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a crear esto, voy a hacer lo otro, entonces yo mi recomendación desde un inicio que también se ponga en una parte de horarios a esa parte de emprender porque si no, al ser algo que sale de ti que te guste todo esto es fácilmente que te coma y luego entras en una espiral de que rehacer esos horarios es más complicado que si desde un inicio dices, vale, voy a dedicar este tiempo al día a la parte de emprendimiento, a la parte de gestión, a la parte de no sé qué. Genial, pues Adrián, mira, ya que estás, hay una pregunta para ti que sí que has contado que fue un poco a raíz del TFG, entiendo la idea, pero nos preguntan que desarrolles un poco, o sea, que expliques un poco más acerca del desarrollo de redes, que cómo lo organizaste, cómo se te ocurrió, cómo viste como esa oportunidad, entre comillas. Se me ocurrió, igual que nos pasa a todos, cuando estamos en la carrera nos empiezan a bombardear familiares, amigos, primos, de todo, con un montón de preguntas de nuestros perros y gatos, ¿vale? Y yo en ese momento había preguntas complejas y lo típico de esto tiene que ver un veterinario, pero había otras preguntas que yo entendía que eran muy obvias si compartías tu vida con un perro y un gato. Entonces, claro, yo dije, pues para explicarlo una vez a mi primo, ¿por qué no lo pongo en una plataforma y en medio de mi primo le llega a 15 personas a la vez? ¿No? Y eso poco a poco está creciendo, 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 creciendo y al final poco a poco yo también me fui especializando natural y comportamiento, aunque toque cuatro cosas de medicina básica, pero sobre todo, pues eso, vi que había una necesidad porque creo que ahí también tenemos parte de responsabilidad en que muchas veces hemos hecho demasiado tontos entre comillas a los propietarios y ante la más mínima no saben actuar de ninguna manera, un pequeño cortecito, un tal, y luego es verdad que vienen los de es que el veterinario es muy caro, claro, pero es que les hemos hecho ir para absolutamente un rasguñito de nada y no saben si le pueden curar con betadine como harían ellos con un cortecito o esto y lo otro. Entonces aquí, va a lo que hablábamos antes, de esa formación al cliente que tú quieres, ya sabes que ese cliente es responsable, ya sabes qué va a hacer, qué no va a hacer con las directrices que le das y con la información que le das. Claro, o como una noticia que salió hace poco de un hombre que le dio cada día seguido a su perro un ibuprofeno durante siete días, vaya tela, o sea, bueno, que la formación, precisamente nosotros desde CUAS también lo hacemos así, creemos que debe estar al cate de todo el mundo y que lo de un veterinario pues mira, es mejor que mejor. Vale, genial. Entonces, perdón chicos, la parte de emprendimiento también hay un montón de preguntas súper chulas que sería genial que pudiésemos extendernos. hemos pensado que han salido mucho pues nombres pues Mundo Animaloide, Vibra, vuestras empresas y al final pues son proyectos que tienen un cariño detrás. Si os parece bien, tanto a los asistentes como a vosotros, pasaremos también como los links de vuestras empresas para que puedan verlo, para que puedan inspirarse y tal y porque también son proyectos muy guays que habéis contado con mucho cariño y yo creo que vale la pena que los vean y ya está. Vamos a despediros, me da mucha pena porque ha sido muy chulo y seguiremos con los siguientes ponentes que ahora es clínica diaria y hospital. ¿Vale? Lo mismo, como somos más o menos los mismos, no voy a hacer todo el speech que he hecho antes pero lo hago súper...